Vos tenés la hora de enamorarte, pues podés enamorarte, te digo que ese es la hora No me quiero, no Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero uno me dijo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta estuza es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar Si yo te extraño, el clavo es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Que no pasó Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Te pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Te acabo Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? 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 Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el cassette pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti y arreglamos te Vuelto a correr por la mía y arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres on, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí en el caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la corta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te deja ver, tú eres sonde Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pula, motobool de gasolina Pistas o climachean Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te deja ver, tú eres sonde Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Ya no, la, la, la Ola, la, la, la Lo, la, la, la Yo, la, la, la What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu huevito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Ando haciendo fila, todo listo pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Num, pam, 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 Integro Quintal, Pimó Strategy la música y unwedido Latina, batina, 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 massive, Coastal, Batina, 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 batising cold, Natina, 8,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Litú, nene, non, no, don, die, chingzt, Ray Dimó Records, ya Mmmm, wow, mm, yum, yeah Rampampam Rampampam Aeros 희 Aeros 희 Aeros 희 Gracias por ver el video.